¿Qué es Reference? En esta sección encontrarás los diferentes documentos de referencia con los estándares y el conocimiento que cada estudiante debe adquirir. En el caso de Colombia encontrarás los DBA, Derechos Básicos de Aprendizaje. Para Estados Unidos los encontrarás por estado. En el caso de Texas encuentras los TEX, Texas Essential Knowledge and Skills.